La exposición Estamos reviviendo los antiguos Nutram de Segundo Yamin en una exposición sonora y visual que rescata y recopila relatos orales mapuche. Esta exposición te ha inspirado en un libro de relatos que publicamos hace dos años atrás con un kimchi, un sabio mapuche de la región de la Araucanía. La exposición se compone de ilustraciones, fotografías, texturas, sonidos ambientales y sonidos individuales en formato de audicuento para que los visitantes puedan conocer y sentir y escuchar estos antiguos relatos que nosotros hemos recopilado. Estoy muy contenta que hoy día que podamos San Antonio tener una exposición de este nivel basada en historias reales del pueblo mapuche, en oralidad, que la idea es que no se pierda. Y a través de este trabajo que he realizado por nuestras amigas de Valparaíso, Marilén y Andrea, invitar a toda la gente que venga a apreciar este rescate de la memoria, porque sin duda conocer la historia a través de personas que la han vivido o que escucharon esta historia también de personas más antiguas como sus abuelos, es un aporte para nuestra cultura. Que hayan traído un alamien con los relatos, con el tema del Nutramna acá en San Antonio. Nosotros tenemos nuestras ñañas que también nos hacen relato y realmente totalmente enriquecedor en el caso de nuestras papayas, que es la gente más adulta. Yo hago la invitación acá a las alamienas, a las ñañas de acá de San Antonio, de las otras agrupaciones también, para que vengan a ver la exposición, porque realmente es una exposición muy enriquecedora, tanto para la sabiduría de nuestras papayas, y también para el enriquecimiento de nuestro ser, de nuestro ki-moon. Y hago extensiva la invitación a todas, a todos nuestros alamien. Chantumay.